¡Hola, AnimaFan! Hoy vamos a jugar... ¡Mi perro rompe todo lo que yo dibujo! ¡Uno, dos, tres! ¡Jumala! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡AnimaDogs! ¡Comenzamos con la ronda uno! Removemos para ver qué me toca dibujar... ¡Oye, Dasha! ¡Tú no puedes ver lo que sale! Porque te tocará adivinar lo que dibujo después... ¡No me conoce mi papi! ¡Espero que no toque nada mío! Porque AnimaFans, en este reto pueden tocar cosas mías... ¡O cosas de Dasha para romper! ¡Espero tener suerte! ¡Venga, este mismo! A ver qué es lo que ha tocado... ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Es de mis cosas favoritas! ¡Venga, papi! ¡Ahora no es el momento de lamentarse! ¡Tres, dos, uno! Empezaré por la cabeza... ¡Uf, con tan poco tiempo! ¡No sé si me saldrá un poco mal! ¡Me esforzaré! Terminamos de perfilar el cuerpo... ¡Y a por las manos! ¡No! ¡Añadimos los detalles! ¡Sí, que sé lo que es! ¡Pero me voy a esperar para asegurarme, papi! ¡Lo que tienes que ir terminando ya! ¡Que el tiempo se agota! ¡Ya, ya, ya! ¡Solo me queda colorear y termino! ¡Corre, Sergio! ¡Corre, Sergio, que no llego! ¡Ah! ¡Una aclaración rápida, por si acaso! ¡Tiempo! ¡Ahora me toca adivinar qué objeto es! ¡Eh, que lo tengo bastante claro, papi! ¡La verdad es que te ha quedado muy bien para el poquito tiempo que tenías! ¡Es tu figura favorita de Spiderman! ¡No! ¡Por qué tengo tan mala suerte! ¡Es mi favorita entre todas las figuras que tengo! ¡Oye, el dibujo me ha quedado muy bien, ¿no? ¡Un comodín de salvación por lo bien que lo he dibujado de sí! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Mmm, no! ¡Toma! 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 ¡El punto para el chico de aquí es Spiderman! ¡Toma, toma, toma! ¡Dos horas más tarde! ¡Sí, ese es mi Spiderman! ¡Aguanté como un campeón los martillazos de la malvada Dasha! ¡Volveré, Betuca Mala! ¡Esto no quedará así! ¡Vamos a por la ronda dos! A ver qué es lo que me toca ahora empujar... Voy a remover bien porque no quiero que me vuelva a tocar nada mío. ¡Qué nervios, papi! ¡Espero que no salga nada mío! ¡Saca el papelito ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Este mismo! ¡Creo que esta vez no vas a estar tan contenta, Dasha! ¡Vaya! ¡Yo con mi suerte que me acompaña a todos lados! ¡Venga! ¡Me toca dibujar! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Vaya, ánimo, Dasha! Bueno, este dibujo parece más sencillo. Lo haré súper rápido porque va a ser muy fácil que lo adivines. ¡No me puedo creer que sea lo que me estoy imaginando! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Dibujaré una muñequita por si acaso no lo tienes claro y... ¡Con estas letras creo que está todo dicho! ¡Lo colorearé un poco porque creo que me quedo un poquito de tiempo! ¡Vale, vale, papi! ¡Ya puedes parar! ¡Sé perfectamente lo que es! ¡Es mi móvil de la CLOL Surprise! ¡Muy bien, Dasha! ¡Eres una clave adivinando mis dibujos! ¡Cacha! Aquí tienes tu móvil listo para ser destrozado. Toma tu martillo y ya puedes empezar. Y por si tengo una adivinadora de tus dibujos, ¿no puedo salvarme de destrozar mi móvil? ¡Por fin, por fin! ¡No, no, 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 no! ¡Te toca romper tu móvil! ¡Movil! ¡Lo siento, móvil! ¡Yo te quiero mucho, pero lo tengo que hacer! Unos momentos después... ¡Madre mía! ¡Ha quedado totalmente destrozado! ¡No me tenía que haber reído de ti en la primera ronda, papi! ¡Pero esto no quedará así, papi! ¡Quiero la revancha! Empezamos la revancha con la ronda 3. Veamos qué primer objeto nos toca hoy. ¡Voy a verlo rápido que siempre me funciona bien! ¡Y escogeré esta! ¡Toma ya! ¡Otra ronda que me libro! ¡Estoy en ranch, animafans! ¡Ya, ya! ¡Me alegro por ti, papi suertudo! ¡Venga! ¡No me voy a desanimar! ¡Preparado! ¡Punto! ¡Ya! ¡Comenzamos con un dibujo un poco fácil, la verdad! ¡Aprovecharé para centrarme en los detalles para asegurarme que lo adivina! ¡Uy! ¡Esta vez no tengo ni idea de lo que es, papi! ¡Qué cosa más rara te está saliendo! Tranquila, Dasha, cuando lo coloree lo verás mucho más claro. Termino las puntas y a colorear. ¡Y con estas pistas que te estoy dando, lo tienes que saber sí o sí! ¡Tiempo, papi! A ver si adivino yo lo que es esto. ¡Vaya tela! ¡Es que me suena de algo! ¡Lo tengo en la puntita de la lengua! ¡Claro! ¡Eso es! ¡En la puntita de la lengua siempre tengo! ¡Mi mordedor favorito rosa! ¡Muy bien, Dasha! ¡Si es que estás pidiendo una práctica en adivinar mis dibujos increíble! ¡Eres la mejor! ¡Y ahora te toca romperlo! ¿Serás capaz? ¡Papi! ¡No pasa nada! ¡Al ser un juguete de goma, es imposible que lo puedas romper a martillazos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yujú! ¡Me gustazo es dar martillazos a cosas que sabes que no les va a pasar nada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Creo que la he vuelto a liar un poquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y hemos llegado a la ronda final! ¡La ronda 4! ¡Pues este va a ser el último objeto que saquemos en este reto! ¡Voy a moverlo rapidísimo! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Esta tiene que ser mi ronda de la suerte! ¡Vamos! Tranquila, rasa que te va a dar algo Y el último objeto que habrá que romper ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Papá, papi! ¡Ahora ya no nos podemos echar atrás! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquilar! Bueno, el dibujo es sencillo Lo que no será sencillo es ver como los destrozadas Comenzamos haciendo el contorno Y dibujaremos el color ¡Guau, papi! ¿En serio ha tocado eso? ¡No puede ser! ¡Con lo que os costó conseguirla! Pues sí, brasa, pues sí Ha tocado eso que te estás imaginando Termino los últimos detalles ¡Tiempo, papi! ¡Es la placa de YouTube de Animatoys! ¿Y si nos costó conseguirla? ¡Cuatro años, Dasha! ¡Cuatro años! Bueno, piensa que en Animadox estamos muy cerquita ¡Animafans! Si aún no estás suscrito al canal ¡Suscríbete! Bueno, que se le va a hacer es lo que ha tocado Así que... ¡A romperlo! Si tú me lo pides ¡Hara el esfuerzo! ¡Toma! 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 ¡Esta revancha está saliendo perfecta! ¡Toma! 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 ¡Ostras! Porque me he emocionado un poco, papi No te preocupes ¡Animafans! ¡Hasta aquí ha llegado este reto tan divertido! Si os ha gustado mucho, dejad muchos likes Suscribiros al canal si no lo estáis Y activad la campanita Para no perderos ninguno de nuestros vídeos ¡Aaah! Y recordad ¡AnimaDogs de Anima! ¡Guau, guau!